¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Esta vez nos estaremos enfrentando con las diferentes fusiones de Goku Con los diferentes personajes de los animes Yo elegí por lo menos a los que más me gustaron Igual hay más por si quieren la segunda parte o algo O incluso con Vegeta, porque Vegeta también tiene más fusiones que están muy buenas Pues ya saben, déjenmelo acá en los comentarios Bueno, ahora sí, vamos con el combate A ver, intenté poner rivales de sus animes No con todos lo conseguí De hecho, nomás creo que van a ser estos dos Kaido y Barba Blanca Bueno, lo que yo tengo entendido Kaido es el personaje más fuerte de todo One Piece Bueno, el rival más fuerte de Luffy No sé si es el personaje más fuerte de One Piece Pero por lo menos el rival más fuerte de Luffy Yo no sé, si no estoy en lo correcto, pues corríjame Lo único que he visto de One Piece ha sido su primer capítulo Y el live action de Netflix Y ya está Es lo único que he visto Ya de ahí, nada más Pero bueno Igual lucharemos contra Barba Blanca Que estará enfrentando a la fusión de Goku y Luffy Con sus potaras A ver, de momento este Goku con Luffy, esta fusión ¿Cómo lo llamaremos? Goofy, ¿no? Creo que era algo así Goofy Algo así, no sé Algo parecido Lo estamos reventando enteramente la vida No está siendo tan complicado Aunque bueno, aún todavía tiene una transformación más Este punto de Kaido Así que bueno, si lo quieren ver Pues ya saben, ¿no? Me lo pueden poner en los comentarios Ojo con ese agarre Igual vamos a ver sus habilidades Para ver cómo son A ver, primera full power energy wave Bueno, es una normalita Y lanza como una chispita, ¿no? Pero bueno, está bien de momento Coño, coño Maldito Kaido, loco Me agarra por ahí Ahí se le subió un poquito la vida a Kaido Pero bueno, no importa Que se trabó la ISO Que hizo un cambio Y pues bueno, esta ISO está un poco rara, ¿no? Bueno, un poco Un poco huyada, más bien bastante Porque Ya está la posibilidad de hacer un cambio Con el personaje o algo Se trabe O pues sí Pero bueno, eso no importa Ya lo Ya lo pusimos más o menos igual Vamos a hacerle La acometida A ver si Si me dejan Ahí está, ahora sí Ay, ahora ya no se va a poder Bueno No, si se va a poder Ahí está Justo, justo En lo que se levanta Ahí está, perfecto, ¿eh? Vamos a ver Coño Cuántos golpes, ¿eh? Miren la patadita al final Me gustó esa patadita Ustedes también Yo creo que sí No Rasengan Cuidado, ¿eh? Con Kaido que tiene su Rasengan A ver cuánto nos quita Bueno 54 Vamos a chetarnos Full power Toma ahí, Kaido Es de los cojones, loco A ver, ven, ven Ven, no es tu imbécil Coño Vamos, vamos No, si está chetado Es que yo creo que está un poquito chetado No tanto Pero sí Sí está algo Esta fusión Vamos Ah, no Ya le quería hacer un superataque Pero bueno, no alcanzamos Así que vamos ahí Nos chetamos de nuevo Para poder Hacer el máximo poder Bien Toma Hijo de puta Counter por ahí Vamos, vamos, vamos Ay Rasengan de nuevo Que no lo hace Si quiere cambiar el imbécil ese Pero bueno, no importa Super Explosion Wave Tenemos como el Kaioken activado Coño No nos transformamos en Super Sigayin Pero sí activamos el Kaioken Si no, ya estaría chetadísimo Este Esta gran fusión De Oku y Vegeta De Oku y Luffy, coño A ver, vamos a ver quién sigue Supongo que es la Barba Blanca A ver Así es Let's do this Sword Attack Ay Me la hace, me la pega Bien Vamos a cambiar la siguiente fusión Que también va a ser Goku con Luffy Pero con los archivos Potara Que me gusta El diseño de esta me gusta más Pero ahorita lo estoy probando Y no puede volar Es una desventaja bastante grande Pero bueno, no importa Con Cristina a la par Con eso lo podemos llegar a derrotar Tampoco puede llegar Tampoco puede lanzar bolitas de aquí Pero bueno, tampoco no pasa nada No será un impedimento Como un Kamehameha Es que no sé por qué pasa eso, eh No podemos lanzar No podemos lanzar bolitas de aquí Pero sí lanza un Kamehameha Tampoco vuela Es una gran incoherencia Por lo menos de este mod Porque es una fusión con Goku Así que debería de poder hacerlo, ¿no? Como su anterior fusión Toma, hace golpe Que nos esquiva Tenemos un miniscu Ah, pues no Vamos, vamos Vamos a apurar la solida Estén de este Goku De este gol No sé cómo se Este No sé ahí cómo se puede llamar Pero bueno, toma Super ataque Ya tan rápido Así es Toma Oh, golpe al dragón Bien, coño Me gusta, eh Se ve muy bien el diseño este Me gusta mucho Pero bueno Toma ahí en todo el pecho Bien, cargamos un poquito de aquí Dan esa animación de carga Ah, bueno Me esquivó Vamos, vamos Toma ahí Toma el agarre Ah, fuck Bien, pues solo Vean esa carga de aquí Me gusta mucho Cómo se ve Aunque bueno Se va a jorobar un poquito, ¿no? Pero bueno No pasa nada Se la pasamos Nada más porque es una fusión Porque se ve bien A ver, pues bueno Como ataque Tiene el puño del dragón Es que tiene ataques Bien chetados Y el puño del dragón Pero no puede volar Nos sigue sorprendiendo Tampoco pueden lanzar vueltas aquí Pero bueno No importa Vamos Toma Otro golpe Es un puñetazo por ahí Vamos, vamos Esquívalo Esquívalo Sword attack Pero bueno No podemos hacer nada Contra eso Yo viejo Caguen 14 mil La vida que nos quita También Barba Blanca No es como si estuviera muy débil Vamos Hacemos la cometida Se cubrió La verdad es que sí me lo esperaba Pero bueno De nuevo cometida Uy Yo pensé que eran nada más Tres de aquí Pero no, eh Pero no importa Toma ahí Pam, pam, pam Ahora sí se la hacemos Y ya lo sabía Vamos Le ganamos No Evil power Se activa máximo poder Se recargó muy rápido El kill Toma, te Nosotras nos chetamos Aunque bueno Ni tanto, eh Pero ya con eso Suficientemente Bien Nos chetamos un poquito En los golpes Que así se nota bastante Nos ponemos un poquito Más de defensa Toma ahí Lo agarramos Lo mandamos a volar Y vean cómo corre Cómo lo persigue Eso me gustó Que bueno Me gustaría más si volara Pero lo persiguiera normal Pero bueno También ahí está chivo Que corre en el aire Toma, lo sofocamos Ah, no Lo sofocamos Pero bueno Lo mandamos por la espaldiña Toma ahí Toma Ahora sí lo sofocamos Le hacemos la cometida Vamos a ver cómo es Toma Le estiramos el brazo Le agarramos del pecho Pensé que iba a ser otra cosa Pero no, afortunadamente Toma Coño ¿Cuántos golpes ahí? Y A volar Con eso fue suficiente Y 7000 lita que le quitamos Vamos a ver quién sigue A ver Ojo Si hay pegazo Fuck Vamos a cambiar también nosotros A ver si le tiramos el personaje Vamos a ver Bien Coño Bueno, esta fusión no era Pero bueno Supongamos que es la fusión que buscábamos Pá Con disculpas por eso Pero en la imagen salía Pero bueno Vamos a dejarlo Una sí se ve épico Supongamos que es la fusión que es la fusión de Goku con Seiya Más que al parecer la armadura está rota Se ve muy bien Coño Pero sí parece Como una fusión rara ahí de Goku Y cómo se llama Pegaso No Vamos, vamos, vamos Lo reventamos Lo reventamos Vamos a probar sus habilidades también de este Goku Fusionado Con Pegaso Vamos Hameha, Hameha Supremo Al parecer también con cero Eso sí que era rapidísimo el Ki Lo demás no tanto Pero del Ki va muy bien Toma ahí Los enfocamos Toma Nos agarramos Pam, 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 pam Instinto perfecto Bueno, al parecer También tiene el instinto Lo que le otorga la armadura ¿No? Los poderes Toma, pam, pam, pam Toma ahí, coño Cargamos máximo poder Toma ahí Lo hacemos Ultra Genkidama Del Universo 7 Y Coño No le dimos No importa Me la haré con todas mis fuerzas No chetamos Toma ahí Y ahora sí Ultra Genkidama Del Universo 7 Bien, coño Bueno, este combate Prácticamente lo omití Porque no era un combate Que se saliera ahí Pero bueno Ojo Se viene este vato La verdad Yo no sé ni cómo se llama Ni nada Solo sé que es un personaje De anime Y ya está Pero bueno Nos cambiamos Ahora el siguiente Toma ahí, coño A ver Como ven A ver Supongamos que este es un villano De ese anime Que se está Intentando hacer pasar por él ¿No? Que está causando disturbios Con la imagen de él Del Shierry Vamos a Vamos a llamarlo No sé cómo se llama Oye, pero este Goku Está chetadísimo Esta fusión De estos dos De fusión de Dios Divino Y bueno Es una Comisión un poco rara ¿No? Goku con Ah, mierda Goku con cabeza de sierra Y manos también de sierra Bueno, no manos Porque le salen Por el antebrazo Por el No sé Por el antebrazo No, ¿verdad? Bueno, pues por algún lado Del brazo le saldrán No sé El chiste es que Tienen las sierras De ese anime No sé cómo se llama Pero bueno Y cargamos máximo poder Toma, coño ¿Cuánto le quitamos De vida con las otras Vultas de aquí? Esa sierra Lo estamos reventando Enteramente la vida Pero bueno Vean eso Nada más Se ve muy bien Toma ahí Pam 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 Coño, coño Toma Explosión de Dios Divino Ahora sí No me deja Bueno, mínimo Déjonos ver elúa El black Cvale Que tampoco Pero bueno No importa De hecho No vamos a ver En ningún ataque Porque si no Lo reventamos ya Como ahí Vamos a hacerle El súper ataque Nada más Primero que nos deje Porque bueno En todo el combate No hace nada Y ahora sí No está pegando Nada, realmente Sí nos va a pegar Algunas veces Pero bueno Se viene Súper black Hame Recárgalo Y lo iba a esquivar, pero no pudo No, en todo el pechamen, eh Que se lo comió Bien, a ver, así Black Freezer La verdad No encontré un personaje Aquí de Jutsu Kaisen Ningún enemigo, ningún otro Ningún otro aliado, incluso Pero bueno Vamos a cambiar A la fusión del Goyo con Goku Veanlo ahí nomás Me encanta él, ese personaje se ve muy bien Aquí Cuidado, eh, cuidadito Con Black Freezer Porque puede ser un oponente bastante Conflictado de derrotar Y pues no sé, decidí ponerlo ya que Dice Que Goyo le gana a Goku, para mí no lo creo Yo no conozco mucho de ese anime, pero Siguiendo la lógica de ambos Animes, no creo que le gane Vamos, vamos ahí Por su fuerza de campo, pero No sé Es que Dragon Ball Comparado con Con ese anime Está otro nivel Bueno, ya es Me da igual Vamos 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 Por aquí Vamos a usar un poquito más habilidades Esta gran fusión ¿Cómo le llamamos? ¿Goyo? Pues sí, tal cual Como ahí Rallo mortal Mierda, loco No le quitamos casi nada de herida Pero no importa Agarramos un poquito más de aquí Ah, bueno Para ver sus diferentes habilidades Para ver si tiene una cometida O algo más Emperador de los universos de Cheta Bueno, no pasa nada No Vamos Vamos Ahí Vamos Huevo gigante Coño Tremendo A ver Es de habilidad de quienes Ah, no Una combinación rara Pero está en chile Nos descargamos Un power ¿No? ¿Qué? Oh Aquí vamos Ahí Para el suelo Dale, dale, dale Ay Mierda, loco Pero no importa Ay, ay Combinación de inventeros Nos chetamos Ah, mierda, loco A ver Freezer Vamos a chetarme Ya lo dejé a punto de turrón Ahí ya lo que le queda Para ser derrotado Es nada De repente Eso es como Se lleva haciendo Una media hora De que me voy a liberar No sé Pero bueno Nos chetamos Ahora sí Vamos Le agarramos La espalda línea Toma Toma Y ahora sí Super ataque Bola mortal Definitiva Y Yo lo siento Black Freezer Pero Estamos derrotados Vean eso, eh Me gustaron mucho Estos mods Se ven muy bien Los personajes Que están en Black Freezer Lo había mencionado Pero muy buena Este ¿Cómo se dice? Pero muy buen diseño Del personaje Bueno Hasta aquí Terminamos Con estos combates Espero les haya gustado Este video Si ustedes quieren Algún combate O algo Pues pueden dejarlo De abajo en los comentarios Se les lleva Bastante Síganse por los likes Suscriben Dejenlo en el comentario Lo que sea También tienen mi grupo Puedes dejarlo abajo En la descripción Nos vemos Y adiós Bye Bye Bye